La Cámara no olvida a las más de 60.000 víctimas que ha dejado la pandemia en Colombia y también quiere hacer un reconocimiento al personal médico que ha estado en la primera línea de batalla contra el virus. Por eso, avanza la discusión de un proyecto de ley que establece el 25 de marzo, fecha en que inició el aislamiento preventivo obligatorio como el Día Nacional del Héroe de la Salud. Se determina el 25 de marzo como el Día de los Héroes de la Vida. Aquí no solamente son las víctimas, los contagiados, sino el personal médico en todos sus ámbitos que han dado toda su vida y han hecho todo su esfuerzo para salvar vidas y que también creemos que es el momento para que todos tomemos conciencia de que la enfermedad sigue. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud, los profesionales de la salud actualmente más de 43.399 profesionales contagiados con COVID y 215 han fallecido. Recordemos que el primer doctor que dio su vida por todos los colombianos a causa del COVID, el doctor Carlos, murió el 11 de abril del 2020 y por eso no solamente esa cifra, sino que 62.000 colombianos en la actualidad han fallecido y son 62.000 familias que han tenido que vivir este duro duelo y por eso este homenaje a todos los héroes de la vida, los héroes de la salud, pero también a aquellos que han fallecido a causa del COVID en el país.